¡Suscríbete al canal! Música Bailen esas barriguitas con mucha fe y devoción Bailen esas barriguitas con mucha fe y devoción A San Francisco de Asís, santo patrón de Linguillaca Bailen esas barriguitas con mucha fe y devoción Bailen esas barriguitas con mucha fe y devoción A San Francisco de Asís, santo patrón de Linguillaca A San Francisco de Asís, santo patrón de Linguillaca Asociación Cultural, Cullaguana San Francisco de Asís En memoria mi gran padre, Mauro Faustino, carajo zapata Asociación Cultural, Cullaguana San Francisco de Asís En memoria mi gran padre, Mauro Faustino, carajo zapata Música ¿Cómo bailamos la linda gente de Linguillaca? Música ¿Cómo bailamos la linda gente de Linguillaca? Música Tierra hermosa Piquillaca Chila, Paza y Condorini Una inspiración hecha canción Si uno quiere lo echar a la linda Música Tierra hermosa Piquillaca Lindo recuerdos me llevo yo Tierra hermosa Piquillaca Lindo recuerdos me llevo yo En tus capillas se enciende calor conmigo al forastero En tus capillas se enciende calor conmigo al forastero Tierra hermosa Piquillaca Lindo recuerdos me llevo yo Tierra hermosa Piquillaca Lindo recuerdos me llevo yo En tus capillas se enciende calor conmigo al forastero En tus capillas se enciende calor conmigo al forastero Asociación cultural Cuyaguanas San Francisco de Asís Ejemplo de a mi gran padre Mauro Faustino Cucharaja Zapata Asociación cultural Cuyaguanas San Francisco de Asís Ejemplo de a mi gran padre Mauro Faustino Cucharaja Zapata Ángel Música Música Gracias por ver el video.